Estos jóvenes voluntarios que forman parte de la Guardia del Papa, la verdadera guardia desde el Vaticano ha venido hasta el Perú y se trata de la Guardia Suiza. Ellos han venido de avanzada para precisamente ver cómo es que se están realizando todos los preparativos. Ojo, la Guardia Suiza es uno de los ejércitos más antiguos, fue creado en el año 1506 y lo conforman 100 personas, también es la más pequeña del mundo. Así es, y bueno, por lo general tienen unos uniformes muy vistosos, acá los estamos viendo de civil, y ellos están revisando la agenda del Papa y están recorriendo los lugares por los que va a ir el Papa, no solamente en Lima, también en Puerto Maldonado y en Trujillo, y ahí estamos viendo que están aprovechando también para tomarse algunas fotos y compartirlas en sus propias redes sociales. Bueno, que se vive una buena experiencia, mucha gente que se va a congregar en los próximos días específicamente para estas misas, tiene que tomar usted todas las medidas de seguridad y sobre todo colaborar. A las 6 y 14 nos vamos a la página.